Una de las funciones que nos trazamos en la caja es la de acercarnos a nuestros beneficiarios. Primero lo tratamos de hacer a través de la página web, pero entendemos que no es de acceso a la totalidad del personal. Así que el directorio decidió esta iniciativa de tratar de ir creando delegaciones en el resto del interior de la provincia para que nuestros beneficiarios, y digo mal, esta caja no es solo para nuestros beneficiarios, es para la totalidad del personal afiliado a nuestra caja de retiros, jubilaciones y pensiones, que es la totalidad del personal en actividad más el personal en pasividad. Es decir, que los servicios que brinda la caja no solo es para cuando uno se retira, sino que la caja, a través de lo que se denomina el Fondo de Ayuda Financiera, trata de paliar situaciones económicas y financieras que se presentan a la totalidad del personal policial, activos y pasivos. Me animo a decirles más, en las delegaciones le brindamos más servicios al personal en actividad que en pasividad. Y doy solo un ejemplo, en el curso del año anterior hemos otorgado 40.000 préstamos al personal policial, por un valor de 3.000 millones de pesos. Es decir, que en ese número se dan cuenta que se refleja la protección también al personal en actividad. Normalmente cuando uno habla de una caja de retiro dice, uy, me tocan dentro de 32 años o 33. No, la caja desde el momento en que ingresaron a policía, también cumple la función de protección a esa labor que le insume al personal policial con la obligación de arriesgar su propia vida en defensa de los intereses de la sociedad, la caja los protege. Si tienen la suerte de cumplir la totalidad de los años de servicio, automáticamente es uno de los únicos regímenes previsionales que al mes siguiente está percibiendo su haber de pasividad. El éxito que le deseamos hoy es el éxito que va a obtener la caja de retiro, jubilaciones y pensiones. Así que te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, mi amor.